¿Rubí? ¿Qué rubí, perdón? Ay, Nicolás, te me caíste. No puedo creer que no te acuerdes de mí. Nos conocimos en el aeropuerto, ¿no te acuerdas? ¿Me invitaste al salón VIP? ¡Ah! ¡Rubí! Sí, claro, no, perdóname, claro, claro que me acuerdo de ti. Este, disculpa, estoy con la cabeza en otro lado. ¿Qué tal? ¡Bien, bien! Solamente llamaba para saludar. ¿Y cómo va la construcción de tu hospital en la selva? Eh, eso, eso va bien. Por suerte, eso, eso va bien, sí. ¡Qué bien! Me alegro por ti. Oye, una pregunta. Eh, sí, sí, claro, dime. Tú, por casualidad, yo me imagino, ¿no? Que porque estás metido en construcción tienes acceso a edificios que están en construcción, ¿no? Sí, claro que tengo acceso. ¿Por qué? Lo que pasa es que voy a grabar un videoclip. Un videoclip de mi... ¿qué te enseñé en el aeropuerto, te acuerdas? ¿Voy Toy? Bueno. Y, este, con el director habíamos quedado que sería bueno grabarlo en un edificio en construcción. Entonces se me ocurrió ver si es que podrías alquilarme alguna locación. ¿Alquilarte? No, no, no estás loca de ninguna manera. No te voy a cobrar por eso, mira. A ver, te propongo algo. Yo te ayudo con la locación, con alguna obra y a cambio tú, no sé, pones el logo de la constructora en algún momento del videoclip, así como, no sé, como un auspiciador. ¿Qué te parece? De todas maneras cuenta con eso. Perfecto, entonces voy a hablar con la gente de la constructora para que te den todas las facilidades, ¿eh? Gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, te lo agradezco. No, no te preocupes de nada. Nikito, perdóname. Te puedo decir Nikito, ¿no? Sí, supongo, no sé. Nikito, te quería hacer otra pregunta. ¿Tú crees que podría ser el protagonista de mi video? ¿Protagonista? Perdón, ¿quieres que yo sea el protagonista de tu video? Sí, serías perfecto para mí. Digo, para el personaje. Necesito un chico guapo, de ojos claros, nariz respingada, una sonrisa grande, espalda ancha, brazos fuertes y, por lo que me acuerdo, eres perfecto para el personaje. Sí, me has descrito perfectamente. Pero, la verdad, Rubí, yo ahora no sé. Nicolás, ¿no creas que te estoy pidiendo eso como un favor? Yo te voy a pagar el día de trabajo. Tengo de presupuesto 500 soles. Mira, Rubí, te agradezco el que me ofrezcas ser el protagonista de tu videoclip, gracias. Pero, la verdad es que en este momento no tengo el tiempo para hacerlo. Pero, pero no te preocupes. Nosotros nos acomodamos a tu tiempo, de verdad. No, 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 no. Es que no es un problema de horarios, de tiempo. Es más bien un problema de disposición. Bueno, en este momento no, no estoy con, con la disposición para hacerlo. ¿Me entiendes? No, no te preocupes. Más bien disculpa a mí por, por insistir. Dejes estar atravesando un momento complicado. Sí, bueno, es, es un momento duro, sí. ¿Falleció alguien? Sí. Cupido. Perdón, pero no entiendo quién. Mi esposa se fue de la casa. Debes de sentirte fatal. Bueno, sí, esto es, es una pesadilla. Sobre todo por mi hija. No me digas que se llevó a tu bebita. Sí. Pero no puede hacerte eso. O sea, ¿cómo puede hacerte una cosa así? Puedes denunciarla. Está bien que sea la madre de la criatura, pero no puede llevarse a tu bebé. Bueno, las leyes peruanas apoyan a la madre, ¿no? Y, bueno, en todo caso yo no quisiera llegar a esa instancia. Yo prefiero pensar que ella va a recapacitar y que va a regresar a la casa pronto. Me imagino, me imagino. Yo sé que se va a dar cuenta del gran hombre que eres y va a regresar a ti. No te preocupes. Mira, la verdad es que no me interesa si quiere volver conmigo. No, no me interesa. A mí lo que me importa es volver a ver a mi hija. Claro, por supuesto. Por supuesto, eso es lo más importante. Sí, oye, discúlpame por decirte todas estas cosas y contarte todos mis problemas. Creo que... creo que tengo que empezar a pagarle a mi psicólogo para que me escuche. No, Nicolás, ¿cómo se te ocurre, por favor? Cuenta conmigo. Quiero que pienses en mí como... como una amiga, en la que puedes confiar y... si en algún momento quieres conversar y tener una perspectiva femenina, aquí estoy para ti. Bueno, gracias. Entonces, hablamos, ¿no? Para... para coordinar lo que necesitas para tu videoclip y darte todas las facilidades. Sí, por favor. Bueno. Ah, y mucha suerte. Espero que encuentres un protagonista para tu video tan bueno como yo. No creo que encuentre ninguno como tú, pero seguiré buscando protagonistas. Te mando un beso. Cuídate, Nikita. Dale, te mando un beso también. Chau. Bye. Espero que todavía no hayan servido la comida. Ay, señora Francesca, ¿qué cosas dice? Responde, Montserrat. No, señora Francesca, a mí no me gusta Giro. ¿Y tú le gustas a él? Pues eso no sabría decirle. ¿Y a Johnny le gustas también? Pues eso tampoco sabría decirle. Mira, Montserrat, será mejor que aclares tus sentimientos y les digas a todos tus pretendientes realmente que eres. Está bien, señora Francesca de Suárez. ¿Y ahora por quién empiezo? ¡Suscríbete al canal!